Atención, mucha atención, atención al general Galán, los delincuentes de nuevo están como Pedro Porfucasa en Puerto Plata. Anoche atacaron varias bancas de lotería aquí en Puerto Plata. Juancito, los videos que están ahí, anoche los delincuentes acabaron entre bancas de lotería, punta y pitola. Miren ahí, una de las banqueras que fue atacada. Según está denunciando la gerencia general del consorcio de bancas, la primera. La primera denunció que tres de esta compañía fueron atacadas por delincuentes. La primera ubicada en la calle Duarte, prófimo al Banco de Reserva, la segunda prófimo al Hospital Ricardo Limaldo y la tercera prófimo al multicentro Jumbo. Jumbo. Entonces, atención, general Galán, miren uno de los individuos, son dos que se desplazan a bordo de una motocicleta y están atacando a punta de pitola. Están acabando los delincuentes con los dueños de bancas de lotería. Atención, general Galán, incrementen los patrullajes. Venga acá, es que los comandantes de las dotaciones policiales del país tienen algún tipo de relación con el crimen organizado. Es que los comandantes de las dotaciones policiales del país tratan con guante de seda a la delincuencia. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un punto negro, como decía la ingeniera supervisora de la construcción del edificio de Adón Pretura, allá en la esquina formada por la avenida Presidente Francisco Alberto Camaño de Ño y la calle Duarte. Todo eso es un punto negro, eso es tierra de nadie. El que se mete ahí en horas de la noche, corre el inminente riesgo o el riesgo seguro de que lo van a atracar si lleva algo. Y como si todo eso fuera poco, un grupo de mujeres que se dedican a la vida licenciosa del ejercicio de la profesión más vieja del mundo, la prostitución, en su peor expresión, oye, tienen que al coger el monte a la gente que vive, a la poca gente que todavía vive entre la calle Profesor Juan Box, pasando por la Bel Air, siguiendo por la Duarte, pasando por la Restauración, y no diría yo en la Cañita, porque ahí es que se concentra, ahí y al final de la calle Salomé Ureña, la mayor cantidad de esos individuos y esas mujeres. Entonces, yo no sé, yo no sé, yo no sé cuál es la lógica de las autoridades, chico, ayúdame. Pero imagínate que... Ayúdame a digerir eso los lunes... Hugo, ayúdame a digerir eso, que no lo sé, no sé. Y decir que aquí está todo controlado, que aquí está todo, esto es una maravilla, porque como no dan las estadísticas policiales, mucha gente no se entera de cosas que ocurren. Solamente uno se entera cuando vienen casos como ese, que vienen y lo denuncian, los afectados vienen y lo denuncian. Y aquí todo está bien, todo está bien, tú no ves ningún seguimiento, no se le da ningún seguimiento a los casos que ocurren, aquí hay muchos casos pendientes, pero en la estadística estamos bien, estamos en el número uno, en la estadística. Cuando la realidad es muy diferente a eso. Los managers de los equipos de baloncesto, para darle paso al señor, cuando quieren evitar la penetración de los jugadores del equipo contrario, que el manager ordena un juego a presión, un main to main, o sea un hombre a hombre, de manera que se le hace difícil, pero si no hay presión. ¿Pero qué presión? Si en los casos aislados, si en los casos aislados, pero yo no me estoy refiriendo a la coyuntura actual, Hugo, yo estoy hablando de la situación permanente que existe en cuanto a la vigilancia y persecución de esa gente que no representan nada para Puerto Plata. Ahí lo que hay que hacer, un descenso, y hacer como hace Bukele en El Salvador, porque ahí no hay hallante, aquí es todo hallante. Un día van y te hacen una redada para decir, en un patrullaje realizado desde el día de ayer, por los sectores tales, 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 se apresaron tantas personas, se incautó tantas porciones de un gramo color verde, presumiblemente marihuana, de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, de una piedra, ¿cómo que le dicen a eso, Hugo, tú que identifica a eso? Tú eres un especialista aquí. En el Doral, en el Doral hubo un chivateo ahí, de un señor de 79 años, me parece, lo chivatearon que tenía un jardín, sembrado de marihuana, encima del techo de su casa, parece que alguien había ido a la casa, vio la marihuana, y la chivateó con la NFD, porque cuando yo daba un palo en base a chivateo, esa gente no da un palo, sino a un chivateo, entonces parece que alguien lo chivateó, y ahora tú escuchas, y si no hay peaje, pero todo el mundo sabe lo que aquí ocurre, vámonos con el señor, que ya llegó la antigua. Pero yo quiero concluir, que eso no puede continuar ahí, óyeme, ahí nadie puede dejar nada, Hugo, en esa zona, y la mayoría de esos almacenes abandonados, ya no queda nada, le quitaron todas las puertas de hierro, le quitaron todas las vigas, de cuava, que tenían esos almacenes, porque antes la madera que se utilizaba, para techar, era de calidad. Ayer lo que ocurrió ayer, con una de esas personas, ocurrió, y con un politul, de por Dios, señores de la policía, hagan su trabajo, que es lo que le impide a ustedes hacer su trabajo, porque en Estados Unidos, yo veo que los patrullajes que hacen, los agentes policiales allá, Hugo, ellos pasan por ahí, y si tú estás jugando domino, o si tú tienes una basura ahí, si tú estás mal parqueado, y inmediatamente te meten una multa, o en el mejor de los casos, te dicen, miren, si nosotros volvemos a pasar por ahí, y lo encontramos a ustedes, en esa misma vaina, que ustedes están, ustedes van presos, van presos, entonces, vamos a justificar el salario, no le subieron el salario a 25 mil pesos, ¿cuánto era que daban 10 mil? 27 mil pesos, ¿cuánto ganaban? 13 mil, dependiendo.